El acidófilo o también llamado Lactobacillus acidophilus es una bacteria que se encuentra en la boca, en el intestino y en la vagina. Se utiliza como un probiótico. Los probióticos son bacterias buenas que son iguales o muy parecidas a las bacterias que ya tenemos en el cuerpo. Cada tipo de suplemento probiótico y cada cepa de cada tipo puede funcionar de formas diferentes. Como suplemento, el acidófilo está disponible en cápsulas, tabletas, obleas, polvos y óvulos vaginales. Además de usarse como suplemento, también se encuentra en algunos productos lácteos como el yogur y se agrega comercialmente a muchos alimentos. Las personas normalmente toman acidófilos para tratar un tipo de inflamación vaginal, la llamada vaginosis bacteriana y también para trastornos digestivos, así como para fomentar el crecimiento de bacterias buenas. Las investigaciones sobre el uso de acidófilos para afecciones específicas demuestran que la vaginosis bacteriana, el uso de acidófilos por vía oral y el uso de óvulos vaginales con acidófilos o la aplicación de yogur con acidófilos en la vagina, han demostrado ser eficaces para el tratamiento de este tipo de inflamación vaginal. También para tratar infecciones en los pulmones. Los acidófilos podrían desempeñar una función en la reducción de la cantidad y de la gravedad de las infecciones respiratorias que experimentan los niños. También se usan para tratar ciertos tipos de diarrea. Cuando se toma con antibióticos, una combinación de acidófilos y otras formas específicas de lactobacilos podrían reducir la diarrea, la inflamación y los calambres causados por una bacteria capaz de provocar síntomas que varían desde la diarrea hasta una inflamación del colon, que se puede poner en riesgo hasta la vida. Esta infección es por la bacteria C difícil. Las preparaciones con probióticos también podrían reducir la presencia de diarrea asociada a los antibióticos y la infección por C difícil en personas que están hospitalizadas. El uso de acidófilos por vía oral durante el embarazo también puede tratar la eczema. Tanto en madres que amamantan y en bebés parece reducir las manifestaciones de eczemas o dermatitis autópica en bebés y en niños pequeños. Los productos con acidófilos podrían contener diferencia significativa en la composición, lo que podría causar resultados variados. Algunos de los efectos secundarios de los acidófilos son los siguientes. Estreñimiento, gases, inflamación y aumento de la sed. Si eres una persona inmunodeprimida, considera hablar primero con tu médico antes de tomar un medicamento como los acidófilos que contienen bacterias vivas. Si eres intolerante a la lactosa, ten en cuenta que algunos productos con acidófilos pueden contener lactosa. Por lo demás, no existen interacciones significativas conocidas para los acidófilos.